Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, hay una regla que indica que nuestra manera de comunicarnos es un 55% del lenguaje corporal, 38% el tono de nuestra voz y solo el 7% las palabras que elegimos para hablar. Para conquistar a una mujer, es primordial trabajar en el lenguaje corporal correcto, ya que hay muchas maneras de usar a nuestro favor todo el potencial que ofrece para generar atracción, y no todo lo contrario. Si quieres saber más, quédate. A continuación, te mostraremos algunos consejos para usar el lenguaje corporal a favor para conquistar chicas. Toma nota. El contacto visual es sin duda alguna un básico al momento de conquistar, ya que cuando mantienes una conversación con quien sea o tratas de conquistar, esta no puede fallar. mirar a los ojos a tu interlocutor de cierta manera indica la atención que le pones a esa persona. Trata de mantener el contacto visual sin llegar a incomodar, es decir, elige bien el momento de que choquen miradas. De esta manera, podrás lograr tener resultados positivos. dar por hecho que por acercarte mucho a una chica vas a lograr gustarle es un error. Aunque sin duda, es una manera de mostrar interés. Es por eso que debes ser muy cuidadoso. Uno de los errores más grandes es propasarse cuando te acercas a una chica solo porque crees que la otra persona no tendrá problemas. Recuerda que al momento de conquistar, debes mantener una distancia de al menos un metro. Si no, la chica sentirá que la acosas. Además de acercarte a una velocidad normal, ni muy rápido ni demasiado lento. Simplemente con seguridad. De esta manera, ella se sentirá confiada de poder hablar contigo. 3. Vestimenta e higiene. Ya hemos mencionado con anterioridad que cuidar tu aspecto es primordial, ya que la primera impresión, la mayoría de las veces, es visual. Cuidar tu aseo personal. Usar ropa en buen estado y que te haga sentir seguro. Usar una loción que no sea demasiado hostigosa. Además de cuidar tu peinado, son solo algunos de los aspectos que debes tener en cuenta todos los días. Recuerda que nunca sabrás cuándo conocerás a esa chica especial. Es por eso que nunca debes descuidar este aspecto. 4. Interés. Mantener contacto visual, así como mantener una postura segura y saber cuándo acercarse, son de las cosas que tal vez no se piensan, pero se perciben en el ambiente. La atención es otra de ellas y es lo que en realidad se busca con las acciones anteriores. 5. Demuestra interés de manera sutil y espontánea. 6. Ábrele la puerta La atención dice mucho de lo que haces y no hace falta ser un genio para darse cuenta de que no hay interés de la otra parte. Amigo estilócrata, por favor, no dejes de suscribirte al canal y dale clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Hasta la próxima.